¿Qué es la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutrición? ¿Qué es la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutrición? Las rutas de atención, en especial las encaminadas a hacerle seguimiento a los casos identificados y su evolución, deben ser fortalecidas para frenar la vulneración de los derechos de niñas y niños y evitar desenlaces mortales. En relación con la llegada del fenómeno del niño, hay que prender las alarmas frente a este evento climático, de manera particular en la región Caribe. Cuando hay escasez de agua, pueden aumentarse las tasas de mortalidad infantil en los departamentos de la zona norte del país, especialmente en La Guajira. Gracias. 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 Gracias.